Indicaciones si va a asistir el culto de acción de gracias del Salvador 4K este sábado 26 de febrero Si viene del lado de Sonsonate o San Salvador, va a venir por esta carretera Que es la de la litoral carretera Lachadura Y acá está la entrada al Ceibillo Si viene del lado de Carastucia, va a venir de allá, ahí está la entrada a la Barra de Santiago Va a ver el Mega Store del Ceibillo o Mega Plaza del Ceibillo Y aquí exactamente es donde usted va a ingresar, acá Acá Cuando usted vea esto de acá es porque ya es hora de entrar Ahora vamos a cortar y vamos a regresar adelante De aquí para allá son un kilómetro y medio Después va a estar ya en la calle que va para el Salvador 4K Se toma aproximadamente 5 minutos a una velocidad de unas 20 millas por hora Rin, 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 regresamos Después cuando venga aquí, va a ver el río a su mano izquierda El potrero con las vacas a su mano derecha, acá no está verdecito Y ahora sí ya estamos a punto de llegar a la entrada Será la única entrada para buses, camiones, carros, motos, bicicletas a pie, como sea que usted venga acá donde tiene que entrar mire nomás acá está la cancha mano izquierda mano derecha contra las vacas y luego cuando vea estas grandes con las castones y ceivas aquí, miren aquí va a entrar acá va a haber aquí va a haber una persona que lo va a estar guiando aquí entra buses, microbuses camiones aquí va a ir la calle viene por acá pasa por ese gran conacate que está aquí y luego se incorpora a la calle que va para el parqueo de San Juan 4K que sería acá no me huevan no me huevan y y luego acá es esta le lleva derechito para el San Juan 4K derechito para el parqueo va a pasar por acá y derechito 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 va a llegar al parqueo este será el parqueo del evento miren llega derechito derechito y encontramos ya lo que es el parqueo de el evento miren acá caben unos cuantos buses, micro buses, carros, motos, lo que usted quiera y llegamos y luego va a llegar ya a pie a lo que es este hermoso lugar que es la sede del Salvador 4k donde va a ser la basura donde va a ser el evento allá todo esto de acá lo va a ver lleno de silla de mesa de comida de juguetes de bicicleta todo va a estar lleno así que lo esperamos este sábado 26 de febrero desde las dos de la tarde en adelante el sábado 4k